Bienvenidos a esta nueva cápsula sobre el comportamiento del PMI Manufacturero para Colombia. En el mes de marzo tuvimos un incremento importante del resultado del PMI, que pasó de 50.2% en el mes de febrero a 52.4% en el mes de marzo. Este es un incremento importante que se da además en las tres variables que corresponden al PMI, las tres variables más importantes que son producción, pedidos y empleo. En el caso de la producción y los pedidos recordemos que el mes de febrero había sido un mes de retroceso en los que estos dos componentes habían tenido niveles bajos por debajo de 50, lo cual era consistente con una caída en el crecimiento secuencial de estas dos variables. Con el incremento entonces en el PMI que vemos en el mes de marzo podemos intuir que el trimestre cerró en resultados bastante similares a los que tuvimos en el cuarto trimestre del 2020, es decir, un crecimiento positivo de la industria manufacturera que a pesar del retroceso del mes de febrero mostró digamos cifras positivas. En términos de otras variables, recordemos que el índice de confianza de edad vivienda también para el mes de marzo tuvo un comportamiento bastante favorable. En ese sentido, tanto el PMI como el indicador de confianza cierran el trimestre con buenos indicadores, con buenos datos. Finalmente, otra de las variables que quisiéramos comentar, una de las más importantes en la investigación del PMI, es la referente a los precios de las materias primas. En el mes de marzo se observó un crecimiento muy fuerte, el segundo crecimiento más importante en los últimos dos años en el crecimiento de las materias primas del sector manufacturero colombiano. Esto se debe a muchos elementos, en primer lugar, a la falta de conexiones aéreas para la traída de algunos insumos, a los incrementos en los precios internacionales de algunas materias primas y a la devaluación del peso que en este año ha sido bastante más importante que la que habíamos visto en el último trimestre del año pasado. El incremento, entonces, en las materias primas seguramente está causando una reducción y una comprensión de los márgenes del productor en el sector manufacturero colombiano. Pero, en conclusión de todo lo que hemos visto el día de hoy, podemos afirmar que los resultados del PMI son positivos para el trimestre, lo cual es consistente con que la economía colombiana siguió su senda de recuperación. Espero poder estar con ustedes el próximo mes compartiéndoles los resultados correspondientes al mes de abril. Muchas gracias.